En Ecuador, con el 23,48% de los sufragios, Daniel Novoa fue el segundo candidato más votado después de la correísta Luisa González en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Novoa es el candidato más joven de todos los presidenciables, tiene 35 años y es hijo de Álvaro Novoa, frustrado candidato presidencial en seis ocasiones y poderoso empresario bananero. Competirá por la presidencia en segunda vuelta el 15 de octubre contra González, que es abogada y solo 10 años mayor que Novoa. Pero ¿cómo perciben algunos jóvenes ecuatorianos al candidato milenial? Bastante gente puede empatizar bastante con Daniel Novoa, igual jóvenes, aunque bueno, algunos datos que vi también había mujeres que se empatizaban con él, entonces todo depende de cómo le maneja la campaña. Yo creo que va a tener mejor acogido de la lista que va ahorita en primer lugar, porque pienso yo que es sangre nueva. Los ciudadanos de entre 16 y 39 años representan el 52,2% de los electores en Ecuador. Sin embargo, según una encuesta de Latinobarómetro en 2020, 71,7% de los jóvenes de entre 15 y 25 años en Ecuador tenía poco o ningún interés en la política. Un porcentaje similar de desinterés mostraba la generación de entre 26 y 40 años. Hemos revisado encuestas y análisis y sondeos y definitivamente los jóvenes cada vez más se consideran a sí mismos apolíticos, si es que eso es posible. De todas maneras son apartidistas, hay un desdén, no hay un interés hacia el partidismo y hacia la política en general. Yo creo que es parte del recambio que necesitamos como tal, entonces pues sí, es todo lo que un joven podría estar buscando en un candidato electoral. Las campañas políticas entendieron esto también y la mayoría de los candidatos se han reconocido como no políticos, aunque van a ocupar un cargo necesariamente político y de gobernabilidad. Todos han llegado con el discurso de, excepto tal vez del correísmo, de nosotros somos los nuevos, nosotros no somos políticos, nosotros no tenemos nada que ver con la política y eso ha sido precisamente porque los jóvenes cada vez estamos menos interesados, no en la política tal vez ideológica, sino en el partidismo como tal. Creo que la mayoría de jóvenes saben que, cuáles son las consecuencias de volver a dar el voto a esa lista, entonces creo que los jóvenes nos informamos más para saber qué prepara el futuro, porque creo que más apostamos a la educación, en cambio con la otra lista ya sabemos a qué nos atenemos.